Estamos acá con nuestra mascarilla que nos acaban de entregar. ¡Ah, qué bonita! Teletón todos los días la vamos a usar, ¿no? De aquí en adelante ya queda cada vez menos para esta cruzada solidaria que nos une a todos los chilenos en beneficio de los niños, aquellas personas también que necesitan de Teletón para poder rehabilitarse. Sí, mira, hay un punto de prensa, de hecho, está en desarrollo el punto de prensa porque lo que es habitual durante algunos años ya, ¿no? Esta campaña de reciclaje que va también, de alguna u otra manera, a incentivar a que la gente recicle, valga la redundancia, y también poder, de alguna u otra manera, la empresa privada colaborar con el Instituto Teletón acá en Temuco. Mira, te muestro un poquitito el contexto donde estamos. Estamos en el patio del Instituto Teletón Temuco. Aquí hay algunos voluntarios, hay gente también profesional que trabajan en el lugar, algunos niños también que son usuarios, pacientes de acá, del centro de Temuco, con quienes vamos a conversar, ¿ah? Queremos hablar con ellos para ver cómo los ayuda Teletón, qué ha significado para ellos el poder estar acá dentro de este lugar. Y vemos aquí que están realizando algunas labores artísticas, ¿no? Mira, vamos a conversar con ella, no sé si podemos. ¿Podemos conversar con ella, no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Valentina? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Algo, un lapicero o algo, no? Sí. Usted es su madre, ¿no? Sí, está súper concentrada. Sí, la vemos concentradísima aquí. Concentradísima con su trabajo. Oiga, le pregunto de inmediato, ¿hace cuánto tiempo acá en Teletón? Uy, en Teletón de los siete meses y tiene 14, imagínate. O sea, 14 años fue. Y para ella el arte, el trabajo, mira, la Valentina siempre se encajaba en el colegio que no se concentraba. Y tú te fijas que le hablaste ahora y resulta que ella está totalmente concentrada en su trabajo, determinar su trabajo y todo. Así que no, a ella le encanta y aquí en Teletón le ha ayudado mucho, mucho, mucho. Así que el que diga que Teletón no sirve es porque no tiene educación, no sabe de lo que está hablando. Sí, bueno, y se dice además que cuando un niño o un usuario de Teletón está dentro de este instituto y logra rehabilitarse, también se rehabilita la familia, ¿no? Todos, todos, porque resulta que yo te digo que cuando empezó la Vale en Arte yo la esperaba lejos, yo no participaba y todo, y tú de repente te das cuenta que estás haciendo cosas, que estás trabajando con ella. De hecho, la Vale empezó como un pequeño emprendimiento, ella hace llaveros, hace collares y los vende. Y ese platito es para ella, para comprar sus cosas, qué sé yo, y eso gracias a la Teletón que le desarrolló estas habilidades, que lamentablemente en los colegios no se las desarrolla. Entonces, yo realmente le doy las gracias a Teletón porque hay que pensar en ellas, en algo que ellas vayan a hacer o emprender o desarrollarse en el futuro. Y yo creo que para la Valentina el arte es una instancia bien importante para ella y que podría en un futuro seguir haciendo esto, porque ya ella ya está haciendo sus cosas y vendiéndolas, porque le encanta. Sí, porque la vemos ahí está, pero concentradísima, nadie la molesta y le avanza. No, ella avanza, no más trabaja, 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 así que yo le doy gracias a Carla, que es la persona que las insta, las entusiasma, las motiva y desarrolla estas habilidades en ella. En el fondo se las saca, porque yo nunca me imaginé que ella iba a hacer tantas cosas lindas. Así que yo felicito a mi hija, la verdad, y felicito a Carla y el trabajo que ella hace en este equipo de Teletón de Arte. Bueno, y nosotros felicitarlos a ustedes también, porque aquí hay un trabajo de constancia, hay un trabajo de día a día, hay de equipo y de familia. Sí, de familia, de equipo, y si la familia no está comprometida, la Teletón no funciona, porque tienen que atender a tantos niños, a tantos, tantos niños, que resulta que uno tiene que tomar lo que Teletón le enseña y desarrollarlo en casa, porque si no, no funciona, no funciona. Entonces uno, aunque tú no creas, uno pasa a ser el papá terapeuta, en casa pasa a ser el papá amigo, el papá terapeuta, el papá, y uno aprende a hacerle los ejercicios, desarrollarla, activarla, porque la Teletón es el impulso. Y nosotros tenemos que tomar ese impulso y desarrollarlo. Le agradecemos, muchas gracias. Gracias a ti, que estén bien. Adiós. Miguel Ángel Carrillo, uno de los tantos ejemplos son de... Cuidado, Gabriel, no se me va a caer, aquí sí que la jodemos, porque no estamos asegurados. Es uno de los tantos ejemplos de progreso y de trabajo que se realiza acá en el Instituto Teletón de Temuco. Y ven ahí ustedes a otros niños, jóvenes también, realizando labores importantes. Y yo le hablaba de una campaña, una campaña de reciclaje que se está realizando y que la está organizando también la empresa privada. Mira, vamos a hablar de inmediato con Francisco. Corríjame si me equivoco. Francisco Classen. Classen, ¿no? Sí. Gerente de Ventas de CSU, ¿cómo estás, Francisco? Hola, muy buenos días. Muy bien, muy contento aquí lanzando esta campaña desde el Centro de Temuco. Bueno, ¿en qué consiste esta campaña? Vamos de inmediato. Mira, esta campaña consiste en invitar a lograr la meta de reciclaje. La meta son 100.000, que 100.000 familias terminen reciclando. Y eso va, se traduce después en un aporte económico. La compañía CSU ha estado presente de sus marcas desde el inicio de esta tremenda cruzada. Así que los niños van a ser el agente más importante de todas maneras. Así que todo lo que se recaude aparte de todas las toneladas en el proceso de reciclaje también va a ir como aporte. Así que invitamos a todos que nos ayuden a cumplir esta meta para poder cumplir este sueño que es llegar a la meta total. Estamos hablando aquí de botellas plásticas, de cajas de leche, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando específicamente de botellas plásticas y van a ver desde Arica y Sen van a ver puntos de reciclaje en todas partes para que todas las familias nos ayuden a cumplir este sueño que es la meta. Bueno, acá en Temuco no va a ser la excepción. ¿Dónde se va a habilitar el punto? ¿Acá en Teletón? A través de Waze, que es muy buena pregunta. A través de Waze van a estar marcados los puntos de reciclaje en todas las ciudades. Así que ahí pueden ustedes meterse a la aplicación y van a estar todos los puntos porque hay varios puntos en Temuco repartidos por toda la ciudad. ¿Hay una meta para la región de la Araucanía o Temuco que ya esté definida considerando la última de las campañas? No, no tenemos una meta específica en Temuco. Buena idea, vamos a ver si pensamos en algo. Pero la meta total es que 100.000 familias terminen reciclando hasta el día de Teletón. Así que eso. ¿Cuándo comienza esto? ¿Y ya asumimos que hasta el 4 de diciembre va o menos? Exactamente. Ahí en el 4 de diciembre se termina esta parte de la cruzada y vamos a conocer el resultado final que no me cae la menor duda que vamos a lograr la meta. Francisco, le agradecemos. Nos ha encantado a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Francisco, gerente de ventas de CSU. Y mire, me está moviendo para allá el director del Instituto Teletón. Está con Teletín. ¿Te acuerdas? Algunos días atrás casi le damos capotera a Teletín. En esta oportunidad no lo vamos a hacer porque está de dueño de casa. No podemos, no podemos, no podemos hacer nada. Pero vamos a esperar. Oye, ¿se lo llevan a Teletín? No, que vaya para la foto, ¿eh? Teletín se va a la foto ahí. También tiene que... Sí, como corresponde. Bueno, eso es lo que está hablando ahí recién el gerente de CSU. Ese tipo de botellas son las que se esperan reciclar. En la aplicación de Waze, la gente puede buscar ahí, busca ahí los puntos de reciclaje, como lo que están ahí mostrando nuestro colega Gabriel, para ir a dejar sus botellas. No hay una meta clara todavía. Lo importante es solamente reciclar. Ese es el llamado que hace la empresa privada y también la institución. Recordemos que ahí el hombre acaba de decirnos, son 100.000 familias las que se esperan puedan ser parte de esta iniciativa. ¿Cómo está, Javier? Tanto tiempo sin saber de usted. Y nuestra colega Javier López, que está aquí a un costado, que nos está saludando amablemente. Saludos para él también. Y nosotros vamos a seguir esperando. Sí, Javier es un ícono de la televisión regional, ¿eh? Así es, efectivamente. Miguel Ángel Carrillo en el estudio. Hola, Miguel Ángel. Bueno, sí, Javier se las trae. Javier, gran colega. Gran colega, Javier, ahí está, ve, Javier López. Un maestro de la cámara, ve, hace magia ahí con su cámara el hombre. No quería aparecer, pero lo sacamos igual, sí. Siempre vivo en la memoria el colega. Miguel Ángel Carrillo, esperemos un ratito. ¿Me dan un instante para esperar al director del Instituto Teletón? Sí, apreciamos ahí cómo están depositando ya las primeras botellas. ¿Quién la idea? Hacer reciclaje. Qué buena idea, Cristian. No todo es dinero, no todo significa aportar económicamente. Una idea como esta es magnífica porque cuánto necesitamos que la gente pueda también interesarse por reciclar. Debe ser uno de los temas pendientes que como ciudad, como región y como país tenemos, Cristian. Sí, tema pendiente. Mire, siempre uno tiene en la casa hay alguna botella plástica que la tiene ahí amontonada en el patio, en alguna parte. Y que cuando va a sacar la basura dice, la saco o no la saco. Bueno, ahora es la oportunidad de sacarla, ¿no? Y además colaborar con la Teletón y sus 14 centros a lo largo y ancho de nuestro país. Y recordemos que el Instituto Acá en Temuco necesita poco más de mil millones de pesos para funcionar todos los años. Según las cifras de la última Teletón, en nuestra región se puso con cerca de 800 millones. Siempre hay alguna colita que va quedando, ¿no? Pero esperamos ya este año poder cubrir ese déficit que existe. Mira, se me movió el director. Pues se me movió el director. Va la foto para allá otra vez nuevamente. Pero ahí está Teletín ya fomentando el reciclaje. Miguel Ángel Carrillo. Oiga, me dicen que no... Claro, efectivamente. No, si tiene que una mascarilla o no. Me dice, Jorge, que está la dirección hoy día que anda sin mascarilla Teletín o no. Sí, pero recuerde que Teletín es Teletín, pues es un superhéroe. Así que él... Sí, él tiene todas las vacunas habidas y por haber, ¿no? Mira, aquí tenemos al doctor Iván Barbosa, director del Instituto Teletón acá en Temuco. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya, pues felices acá haciendo el lanzamiento de la campaña, ¿no es cierto? 27 toneladas o 100.000 familias, ¿no es cierto?, donando a esta campaña de reciclaje. ¿Cómo estamos? ¿A cuánto va? ¿A poquitito más de una semana de Teletón? Ya está todo listo. Conversamos ayer con la gente que está organizando el show. Ya está todo preparado. Ahora esperarnos más, que la gente colabore, ¿no? No, sí, pues motivado y haciendo un llamado a la comunidad, ¿no es cierto?, para que se sume a esta campaña. Es una campaña que como más que nunca nos necesitamos. Llevamos más de un año, unos ocho meses de la última campaña. Y contentos, sí, porque sentimos que ya la gente nos va a acompañar. El llamado, ¿no es cierto?, es sumarse. Este 3 y 4 de diciembre ya hay un show montado, ¿no es cierto?, en la plaza. Y vamos a tener también acá en nuestro instituto abierto a todas las familias que quieran venir a conocer el instituto. Y a la vez va a haber una caja auxiliar del Banco de Chile recibiendo las donaciones. El llamado es para las personas que aún, digamos, por la pandemia, decir que este año también vamos a disponer de 12 bancos que van a contar con el botón digital para recibir los aportes vía transferencia, ¿no es cierto?, y de esa forma también cuidarnos nosotros y aportar a la campaña. Y hoy día contentos porque estamos en esta campaña en donde Teletón es una institución que hace muchos años que está implementando una cultura de cuidado del medio ambiente y de la eficiencia energética. Y los últimos cinco institutos son construidos con eficiencia energética. Ahí existió una campaña en lo interior de los institutos de recolección de cartones. Entonces, nosotros tenemos un punto acá de reciclaje afuerita en nuestro instituto. Reciclamos las tapitas, las pilas, ¿no es cierto?, y estamos todo el año trabajando y promoviendo en nuestros niños el reciclaje y la cultura que es muy importante. Directorio, usted lo decía, importante información la que entrega, porque si la gente quiere ir al banco y ve que hay mucha fila, puede venir acá. Así que no hay problema en eso y además conocer las dependencias y el trabajo que se realiza acá para poner, aunque sean mil pesos, lo que sea, ¿no?, pero hacerlo con ganas. Sí, nosotros estamos muy interesados en mostrar lo que hacemos dentro de los institutos porque, como lo dice nuestro Logan Teletón todos los días, nosotros hemos trabajado intensamente en los últimos años en pandemia. No hemos cerrado nunca, hemos mantenido la atención a distancia, hemos estado acompañando en los momentos difíciles de nuestras familias y hemos estado siempre presentes en la rehabilitación de nuestros pacientes. No ha parado nunca y eso lo queremos mostrar, se lo queremos contar a la comunidad y queremos mostrar el trabajo que hacemos en el instituto. Así que van a haber visitas guiadas, el día sábado 4 de diciembre va a estar abierto a la comunidad. Así que el llamado es a los que no conozcan aún este instituto, invitarlos muy cordialmente, tenemos organizados visitas y, como les digo, una caja auxiliar. Así que, que estemos todos, ¿no es cierto?, unámonos para lograr este gran desafío de los 34 mil millones que es la última recaudación. Miguel Ángel Carrillo, ¿algo que agregar? Importante, Cristian, hacer foco respecto de cómo es un día a día en la Teletón. ¿Qué significa el que este centro de rehabilitación esté presente aquí? ¿Cuánta gente atiende diariamente y de qué comunas de la región vienen? Porque entiendo que esta sede es para toda la Araucanía, no solo para Temuco, ¿verdad? Sí, mira, se lo vamos a preguntar de inmediato, director. ¿Cuánta es la gente que se atiende acá en el Instituto Teletón en Temuco y de qué comunas principalmente? Porque no es solamente la capital del Araucanío. Bueno, un saludo a Miguel Ángel y a todos los que nos están viendo por UFRO Medios. Bueno, la institución, nosotros estamos cumpliendo 20 años y la población es dinámica, pero nosotros actualmente tenemos 1.700 pacientes activos y, como digo, es un proceso continuo. Estamos dando de alta un porcentaje similar de 200 pacientes y ingresan otros 200. Por lo tanto, es algo que hemos mantenido en los últimos años. En los últimos 12 meses han ingresado 178 pacientes nuevos al instituto. Y cubrimos las 34 comunas de la región y hay un porcentaje importante de pacientes también que nos acompañan de la zona de los ríos o tenemos pacientes en Los Ángeles, de Mulchen, que prefieren, digamos, nuestro instituto porque estuvieron acá y existe un grado de cercanía y de afinidad con ellos. Pero la novena región con sus 34 comunas y hay un porcentaje que va vinculado a la población. Tenemos que las comunas más, por ejemplo, Padre de las Casas, Lautaro, Villarrica, Angol, Victoria, son comunas que proporcionalmente tenemos más pacientes. Pero nosotros hablamos también de tener un alto porcentaje de pacientes rurales y más del 90% de nuestros pacientes son vulnerables económicamente. Y por lo tanto, a un gran porcentaje tienen dificultades de acceso al instituto en los meses de invierno. Nosotros para poder estar más cerca hacemos postas rurales. Hacemos 4, 5, 6 postas en los lugares que tienen mayores dificultades de acceso. Estamos en Puerto Saavedra, en Uquimay, estamos haciendo muchas visitas domiciliarias en pandemia, estamos entregando elementos ortopédicos. Así que todas características de nuestros pacientes en la región y que de alguna forma nos mantienen, son acciones que nos mantienen muy cercanos a ellos y el interés de nuestro equipo, no es cierto, es poder acompañarnos en este proceso de rehabilitación. ¿Qué decir, no? Incluso de otras regiones. Y eso habla de la importancia de los centros como el de nuestra ciudad de Temuco, Miguel Ángel, a la espera... Miren, Teletín, cómo se pasea por aquí, ¿no? Un grande Teletín. ¿Cómo le va, Teletín? ¿Llegamos a la meta hasta ahí o no, Teletín? Sí. Muy bien, un hombre optimista, ¿eh? Siempre. ¿Algo más, Miguel Ángel, que se le quede por ahí? No, yo creo que vamos a ir conociendo por el transcurso de estos días más detalles respecto de lo que hace este centro de rehabilitación, porque la gente piensa, Cristian, de que aquí solamente hay quinesólogos, hay gente vinculada al tema de la rehabilitación motora, pero a mí me da la impresión, Cristian, de que hay un trabajo integral para recuperar a los niños. ¿Es así? Y acá no es solamente, lo acaba de decir Miguel Ángel y lo dice muy bien, no es solamente quinesiólogos, sino que acá hay todo un trabajo que aborda todas las áreas, un trabajo multidisciplinario, como se dice, ¿no? Un trabajo integral que toca además a la familia, ¿no? Bueno, sí, decir que nosotros, como Instituto de Rehabilitación, ya con 40 años, nosotros siempre estamos buscando el mejor proceso de rehabilitación con evidencia científica, y nuestro modelo de rehabilitación es un modelo de rehabilitación que es en equipo. Tenemos tres equipos que están liderados por médicos fisiatras, en donde participan quinesiólogos, terapeutas, educadoras, enfermeras, profesores de educación física, profesores de arte, asistentes sociales, psicólogos, que están, estos tres equipos tienen esos, y cada equipo tiene un pool de población de alrededor de 600 pacientes por cada equipo, y el objetivo es que el paciente se vincule solo con los mismos profesionales siempre, y los profesionales a su vez conozcan en detalle la patología y las características de cada familia que nosotros rehabilitamos. Trabajamos con objetivos específicos para cada niño, que son abordados en forma profesional, con un equipo profesional que está con una política de estudio y mejora continua, con los últimos estudios en vanguardia, ¿no es cierto?, de las patologías que nosotros manejamos. Y contamos también con la incorporación de mucha tecnología en el ámbito, ¿no es cierto?, de la rehabilitación, estamos aplicando, por ejemplo, toxina botulínica, que es un medicamento que tiene mucha evidencia en cuanto a la efectividad en niños con parálisis cerebral, hacemos procedimientos ecoguiados, tenemos el uso de electromiografías, el uso de terapias de electroestimulación, el Locomart, que ya todo el mundo también ampliamente los conoce, y cuando el paciente requiere, por ejemplo, una cirugía de alta complejidad teletona desarrollado, somos líderes en rehabilitación en cirugías neuroortopédicas, que son realizadas, ¿no es cierto?, en Santiago. Así que yo diría que estamos adoptando un proceso de rehabilitación de primer nivel, con profesionales altamente calificados en rehabilitación, y por lo tanto podemos decir que, aparte de ser líderes, nuestros pacientes de la región y en forma equitativa y en condiciones de igualdad, reciben el mejor proceso de rehabilitación, y eso gracias al aporte que hace cada uno de los chilenos a esta campaña. Sí, y se ha notado, ¿no, Miguel Ángel Carrillo, con el caso de la niña que vimos ahí hace un ratito con su madre, que está trabajando, pero concentradísima. Ya lo sabe entonces la gente a buscar por Waze los puntos de reciclaje para que vaya a dejar sus botellas pláticas, que ya están llegando para ayudar a quienes, no solamente a los niños, sino que también jóvenes, adultos, que son parte de todos los centros Teletón a lo largo y ancho de nuestro país. Miguel Ángel Carrillo.